Ahí lo acompañamos, ahí lo acompañamos ¿Puedo mandarle saludos a mi amigo Emanuel Maldonado? Emanuel, un saludo con tu amigo ¿Cómo te llamas tú? Miguel Ángel, Ricardo Miki Noticias, señor Un saludo con Miguel Ángel, tu amigo Adiós, Emanuel Gracias, señor Hola, amigos del canal de Emanuel Maldonado Buenos días, buenas tardes, buenas noches En donde ustedes se encuentren Reciban un grato y afectuoso saludo de su amigo Emanuel Maldonado Gracias por estar con nosotros Recordándoles que el plan C es lo primordial No lo olviden, todos vamos por el plan C Sobre el avance en el tren Maya Lo que tiene que ver con seis tramos Vamos a inaugurar, como ya se sabe, el día viernes 15 Campeche, Cancún Luego el 31, Cancún Palenque Y estamos trabajando de Cancún a Escarce para cerrar completamente todo el circuito, los mil 554 kilómetros Entonces, este tramos 5, 6 y 7 Que tiene que ver con Cancún, Tulum, Chetumal Antes pasando por Carrillo Puerto, también por Bacalar, Espujil, Calakmul, Descárcega Entonces, este tramo pensamos inaugurarlo a finales de febrero Son cinco Están trabajando de manera conjunta INDI, ICA Motangil Y la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares Entonces, nos van a informar cómo vamos Ah, y está aquí también Diego Prieto Por todo lo que tiene que ver con los trabajos de rescate de las zonas arqueológicas Y Maite Maite, que es la representante de Alstom Sin trenes, aunque tengamos las vías Y ya vamos avanzando en los trenes Ahora ella les va a informar Ya tenemos seis trenes allá Y siguen fabricando los trenes en Ciudad Sagún Todo lo que significa esta obra Tiene un efecto multiplicador Porque tiene que ver con todo el país Hay quienes piensan Es el sureste, sí, sí Es el sureste Que ya le tocaba Pero los talleres de elaboración de estructuras de acero Están en Jalisco Y los fabricantes del concreto Están en Nuevo León Y los trenes se están haciendo en Hidalgo Y bueno Los trabajadores Técnicos, soldadores ¿De dónde son los mejores? ¿Cuál es el Estado de México? Sí, no me quiero No me atrevo a eso Es decir, son muy buenos Los del Estado de México Son muy buenos Los de Hidalgo Los de la Mixteca, de Oaxaca En fin, ahí es Puebla Todo México Todo México Ahí tenemos primer lugar mundial En la calidad De la mano de obra Para la construcción Eso es lo mejor que hay Bueno, somos potencia Estamos como En el primer lugar En el mundo En cuanto A Nuestra grandeza Cultural De verdad Es un gran privilegio Estar con ustedes aquí Ya cuatro días De la inauguración Como lo ha señalado Señor presidente El día de hoy Vamos a presentarles Los avances De los tramos Cinco, seis y siete Que como ya En la siguiente lámina Por favor Si me ayudan Que corresponden Precisamente A 621 kilómetros Con 300 metros Más de vía Que pasa precisamente Por los estados De Quintana Roo Y Campeche Y once municipios Tenemos muy importante 366.8 kilómetros De vía doble Electrificada Y 254.5 kilómetros De vía sencilla Está el tramo Cinco Son 111 kilómetros De vía doble Lo hemos dividido Tramo Cinco Norte Y tramo Cinco Sur Y así lo van a explicar Tanto el General Vallejo Como los consorcios El tramo seis De 255.8 kilómetros De vía doble De vía doble También de Tulum A la estación Chetumala Aeropuerto Y finalmente El tramo siete De 254.5 kilómetros De vía sencilla Que corre Desde la estación Chetumala Aeropuerto Prácticamente El kilómetro 19.5 Hasta estación Escárcega Esa es La composición De estos tres tramos A la siguiente Por favor Vemos cómo están Las estaciones De manera Ilustrativa Nada más En el tramo cinco Tenemos tres estaciones Puerto Morelos Playa del Carmen Y la estación Tulum Dos bases De mantenimiento Para la vía Una localizada En Puerto Morelos Y otra en Chemuyil En el tramo seis Tenemos cinco estaciones Tulum Aeropuerto Es donde inicia Felipe Carrillo Puerto Limones Chacchoven Bacalarche Chetumala Aeropuerto Tenemos una cochera En Tulum Un taller y cochera En Chetumal Y una base De mantenimiento En Felipe Carrillo Puerto Ahí mismo Está prevista La construcción De una terminal Multimodal De carga En Chetumal Esa será Para el próximo año Iniciaremos En enero Del 2024 En el tramo siete Tenemos cuatro estaciones Nicolás Bravo Cojunlich La estación Espujil Calakmul Y Centenario Tenemos una base De mantenimiento Para la vía En Espujil Y también se considera Un patio De operaciones Ferroviarias En Espujil Esa es la composición De todas las Infraestructura Ferroviaria Que van a contar Estos tres tramos En la siguiente Vemos las obras Complementarias Que son 840 En total Que van desde Puentes Pasos peatonales Vehiculares Y de fauna Obras de drenaje Y algunas obras De infraestructura Eléctrica Es importante Señalar Que ahí se van A instalar Un millón 800 mil Durmientes 123 mil Toneladas De rieles 2.8 millones De metros Cúbicos De balasto Y se están Construyendo Como les decía 14 subestaciones Eléctricas En estos tramos Se han dado Hasta la fecha Más de 30 mil Empleos Tan solo El agrupamiento De ingenieros Anda rondando Los 37 mil Empleados Y mucho Más Sumen Los que están Contratando También las Empresas Y la verdad Es que sí Se ha generado Una derrama Económica Importante A través Del empleo En el caso Del programa De mejoramiento De zonas Arqueológicas Son 12 Zonas Arqueológicas Las que se están Mejorando En los tramos Aquí ven Las zonas Que las va a explicar El antropólogo Diego Prieto Con mayor detalle Pero están enlistadas Las seis Que están En el tramo Cinco Tres En el tramo Seis Y tres También En el tramo Siete La Secretaría De la Defensa Nacional Construye Dos hoteles Uno En Tulum Que es uno De los más Grandes Que lo va a Explicar También El coronel Blas Y otro más En Calakmul Y el centro De atención A visitantes Que se construye También En la zona Arqueológica De Calakmul En Campeche En general En la siguiente Lámina La inauguración Por supuesto Va a ser En diciembre Del 2023 De todo el sistema De la primera fase Del sistema Ferroviario La tercera etapa Estaremos concluyendo El 29 de febrero Del 2024 Será la inauguración De estos tres tramos Y eso nos va a permitir Conocer pues una serie De maravillas Que ustedes ya Tienen referencia En toda la península De Yucatán La laguna Nishupteque Ahí aparece La zona arqueológica Del Meco Que es hermosísima Es la única Que se encuentra En Cancún La isla De Cozumel La zona arqueológica De Chacchobén Chetumal Que es una ciudad También hermosísima E isla mujeres Con esto Creemos nosotros Que vamos a poder Darle oportunidad De unir Todo el mundo maya A través del tren Y la experiencia Inicia precisamente Este viernes 15 de diciembre Con la inauguración Y el 16 ya A brindar servicio De transporte De pasajeros A todos Los mexicanos Que tengan interés Y extranjeros También en visitar El Tren Maya Tren Maya Reporte integral Tramos 5, 6 y 7 11 de diciembre De 2023 Los tramos 5, 6 y 7 Del Tren Maya Abarcan 621 kilómetros Pasando de Cancún A Tulum Tulum a Chetumal Y Chetumal a Escárcega A Tulum a Escúlal a Escúlal Ramos 5, 7 y 6 ья Haciuma Patien Pó클에 Adel Logic Reg partners Susノ Te Puέλos Vai La Patien Pórum La La Em Ma Os Sus features profのは Ist ridica Gracias. Gracias. Avanzamos en la tercera etapa de infraestructura del Tren Maya, que se incorporará al sistema ferroviario en febrero del 2024. ¡Súbete al tren! Tenemos el encargo de iniciar la construcción y el reporte del tramo 5 Sur que tiene una longitud de 27 kilómetros, de los cuales 22 kilómetros son de viaducto. La obra está hecha con dos tipologías de obra, que es el viaducto que está repartido, dividido en tres, que es el viaducto centro, sur y norte, con correspondientes terraplenes de ejecución de la total, la longitud de los 27 kilómetros. En la próxima verificamos los números más importantes de la ejecución de estos mismos viaductos. Como pueden verificar, los números son muy importantes de ejecución y los trabajos se ejecutan 24 horas por 7 días de la semana para dar un avance significativo a cada vez que nos veamos aquí. Este video reporta ya un avance muy significativo de la construcción y la terminación del viaducto sur, bien como un avance muy importante del viaducto centro y también la ejecución del viaducto norte. En la próxima vamos a verificar que ya estamos en la construcción y en la instalación de lo que se llama la superestructura de los viaductos y de la obra como tal, a donde se instala el subalastro, el balastro, el rieles, la catenaria, para tenernos terminados todos los trabajos en la fecha comprometida. En la próxima, la política que siempre nos orgulla de tener una política de cero accidentes, a donde la ejecución de una obra con esta magnitud, la seguridad de los trabajadores, la seguridad de todos aquellos que participan en la obra es muy importante para nosotros. Por eso siempre celebramos los hechos de cero accidentes durante estos trabajos de construcción. En nuestro caso, en el correspondiente al subtramo B del tramo 5 Sur, que corresponde de Puerto Aventuras a Cumal, tiene una distancia de 20.3 kilómetros, 12 kilómetros son sobre viaducto, 8 kilómetros van sobre una losa, sobre un terapén sobre losa de concreto armado y un puente atirantado de 300 metros. Actualmente los avances que llevamos a la fecha en cuanto al viaducto elevado son 1.643 filas, ya casi montadas, 1.600 traves montadas, así como 1.320 columnas. Al mismo tiempo se llevan 9 mil 800 tabletas montadas, 293 cabezales ya colados, así como ya más de tres kilómetros de losa sobre el viaducto. En cuanto al terapén sobre losa, ya se tienen concluidos el 100 por ciento de los ocho kilómetros de la losa de concreto. De terraplén sobre losa ya se llevan más de cuatro mil kilómetros, así como de subbalasto, 3.84 kilómetros. En cuanto al puente de garra de Jaguar, se sigue avanzando sin contratiempo, se tienen coladas ya cinco de las columnas, de las ocho columnas que lleva, así como 84 pilas, dos cabezales y cuatro zapatas coladas. Esa es una imagen de cómo se está ensamblando el puente. Actualmente se tienen empleos activos de más de 2 mil 600 personas, así como los empleos que se han generado de más de 5 mil 200 trabajos. El avance general que se lleva en la obra es del 55 por ciento, y esto es una imagen de cómo se está trabajando el puente de garra de Jaguar. La construcción en el subtramo 2 del tramo 5 sur del Tren Maya no para. En la zona del viaducto elevado, al día de hoy, hay un avance de 1.643 pilas perforadas y 1.320 columnas coladas, donde se han montado y colado 293 cabezales y 1.599 traves, permitiendo la colocación de más de 9 mil 800 tabletas montadas. Con ello, se ha podido realizar el colado de más de 3 kilómetros de losa sobre el viaducto. El área de terraplén sobre losa cuenta con avances importantes, pues ya se han colado 8 kilómetros de losa en los que se han tenido 4.1 kilómetros de su brazante y 3.8 kilómetros de su palastro. Asimismo, se continúa con los trabajos de colocación de vías. En el puente atirantado de Garra de Jaguar, se continúa con la etapa de armado y colado de zapatas, teniendo un total de cuatro apoyos, cinco columnas y dos cabezales colados. A su vez, también se trabaja en el armado de módulos de acero del puente atirantado. Grupo Indy está conformado por miles de manos mexicanas, que día con día trabajan para brindarle a México un sistema de transporte digno, que traerá desarrollo para todas las familias del sureste mexicano. ¡Súbete al tren! Y aprovechando la oportunidad, señor presidente, para reiterarle que el próximo viernes está listo todo el tramo 3 para su inauguración e inicio de operaciones. El tramo 5 Sur C conecta Playa del Carmen con Porto Aventuras. La mitad del tramo es terraplén, la mitad es viaducto, el componente terraplén ya está terminado, estamos al 50 por ciento del viaducto, toda la cimentación ya está hecha, estamos colocando losa y posteriormente colocaremos todo el sistema de vías. La siguiente, por favor, nos toca la estación de Playa del Carmen, tiene un 65 por ciento de avance y todo lo que es las estructuras que conectan y atraviesan Playa del Carmen estarán listas en tiempo y forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como es el conocimiento de la sociedad, la Sedena se encuentra participando activamente en la construcción de la infraestructura del país y sobre todo en la construcción de la infraestructura del Tren Maya en los tramos Cinco Norte, seis y siete, que tiene una responsabilidad para con nosotros de 553.6 kilómetros de vía férrea. Iniciamos los trabajos en agosto del 2022 y tenemos fecha de conclusión para febrero del 2024. Por lo que se refiere al tramo Cinco Norte, este es un tramo. De 43.3 kilómetros de longitud, de vía doble electrificada que avanza sobre viaducto, mayormente sobre viaducto de los 43 kilómetros, tenemos 30 kilómetros de viaducto, que prácticamente están al 100 por ciento. Y el terraplén también. El avance físico que tenemos registrado en estos momentos es del 67 al 68 por ciento y financieramente la obra avanza muy sana, por debajo del avance físico. ¿Qué trabajo estamos realizando? Concluyendo el trabajo de construcción pesada en los viaductos elevados, puentes vehiculares, pasos de fauna y obras de drenaje. Estamos colocando ya faldones y barandillas en los extremos de lo que es el viaducto elevado, donde va a correr el tren. Estamos colocando postes y tendiendo cables de catenaria, que son los que electrifican la vía férrea. También estamos armando la vía férrea, que significa que estamos tendiendo la cama de balasto, colocamos los durmientes, soldamos los rieles y los fijamos y algunos procedimientos más para tener la vía lista para el raje de los trenes. Estamos construyendo, ya como se mencionó, una estación de pasajeros en Puerto Morelos y ahí mismo una base de mantenimiento. Ya no citamos los suministros estratégicos, porque estos ya afortunadamente se encuentran completos en este tramo. Además, estamos desarrollando infraestructura complementaria, como un puente vehicular sobre avenida Guayacán, en Cancún, y un camino comunitario que va de la autopista 307 hacia el poblado de Vida y Esperanza. Participamos también, en coordinación con el INAA, en el mejoramiento de la zona arqueológica El Meco, en Cancún. Aquí tenemos una fuerza laboral de 8 mil 50 trabajadores y mil 200 unidades de maquinera pesada y vehículos de volteo. Por lo que se refiere al tramo 6, en este, este tramo es de 255, es un tramo largo, 255.8 kilómetros de vía doble electrificada, mayormente desplantada sobre terraplén y algunos 8 kilómetros irán sobre viaducto elevado. Tenemos un avance del 64 por ciento, un avance físico real de los trabajos y financieramente vamos por debajo de este gasto. Aquí todavía seguimos explotando dentro de esta fase integradora total de trabajos, explotando bancos de materiales, tendiendo y conformando terraplénes con el material limpio de banco que sale de estos lugares, tendiendo balasto, durmiente y riel para conformar la vía, construyendo estos viaductos elevados de los que les mencionamos. Aquí tenemos muchos puentes vehiculares, vasos de fauna, obras de drenaje transversal, colocando postes, tendiendo cables de catenaria para electrificar vías e instalando los cerrajes de cambio que permite, como uno de ellos como estos. Igualmente estamos edificando cinco estaciones de pasajeros en Tulma Aeropuerto, en Felipe Carrillo Puerto, en Chacchobén, Bacalar y Chetumal, además de una base de mantenimiento. Aquí seguimos suministrando la copia de suministros estratégicos, sobre todo balasto y cables de catenaria. Estamos participando en el desarrollo de infraestructura complementaria, como es una salida al mar para el poblado de Felipe Carrillo Puerto, con un camino desde la citada población al sitio histórico conocido como Vigía Chico, en la Bahía de la Asunción, y un camino de la estación Bacalar a la zona arqueológica de Ixcabal. De igual manera, con el equipo de nuestro Diego Prieto participamos en el mejoramiento de las zonas arqueológicas de Chacchobén, Ixcabal y Oxtancá. Tenemos una fuerza de trabajo en este tramo seis de 14 mil 330 trabajadores civiles y tres mil 200 unidades de maquinaria pesada comprometidas en los trabajos de construcción. Por lo que se refiere al tramo siete que va de Chetumal, Escárcega, aquí ya se comentó, son 254.5 kilómetros de vía sencilla, sin electrificación. Llevamos un avance físico del 63 por ciento y financiero del 58 por ciento. Las actividades sustantivas que estamos realizando es igualmente dentro de la integración, la explotación de los bancos de materiales, conformar los terraplanes en la plataforma de vía con estos materiales, realizar una gran cantidad de cortes en elevaciones para poder pasar la pendiente de la vía. Estamos construyendo viaductos elevados, aquí son solamente cuatro kilómetros de viaducto, puentes vehiculares, pasos de fauna, obras de drenaje. Estamos igualmente instalando la vía férrea, como ya se mencionó. Y en este lugar estamos construyendo cuatro estaciones de pasajeros, la estación en Cojunich, Espujil, Calakmur y Centenario, además de una base de mantenimiento. Seguimos haciendo copia de materiales estratégicos, como balasto, durmientes, rieles y herrajes de cambio. Y estamos desarrollando infraestructura complementaria, como el camino que va del poblado de Conguas a la zona arqueológica de Calakmur. También participamos, en coordinación con el INAH, en el mejoramiento de las zonas arqueológicas de Cojunich, Sibanché y Calakmur. En este tramo tenemos una fuerza de trabajo de 17 mil 200 trabajadores activos y 5 mil 800 unidades de maquinaria pesada, vehículos de carga. En total, la Secretaría de Defensa Nacional, en los tres tramos, tiene contratados hoy, al día de hoy, más de 40 mil trabajadores civiles y cerca de 11 mil unidades de maquinaria pesada para trabajar las 24 horas, para estar a tiempo con estos trabajos. Estamos a cuatro días de vivir un hecho histórico que va a pasar a la historia del país y sin duda a la historia de todos los mexicanos. El sexto tren, el sexto jaguar rodante, llegó ayer a Cancún. Los seis trenes están en casa y aquí en esta lámina podemos ver cinco de ellos que estaban el día de ayer, el sexto todavía no aparece, se los vamos a presentar después porque apenas lo estaban acoplando hoy a las seis de la mañana, empezamos temprano. Y estos trenes son los que van a estar listos para iniciar operaciones este viernes con la inauguración del tramo Campeche-Cancún. Hay que recordar que estos trenes tienen un 72 por ciento de contenido nacional, es decir, son trenes para México, hechos en México y que además cuentan con proveedores y con suministros de todo el país. Como bien decía el señor presidente hace unos minutos, no es un tren que solamente sea para el sureste, sino que realmente todo el país, todos los mexicanos y todos los corazones están representados y forman parte de él. En este caso, para la fabricación, para la producción de estos materiales rodantes y de todos los que vienen después, tenemos más de 31 proveedores locales, mexicanos, todos ellos en 15 estados distintos. Obviamente, la base es Ciudad Saúl Hidalgo, pero estamos representados prácticamente en todo el país, dando empleo a más de cuatro mil quinientas personas en forma directa y a más de siete mil quinientas en forma indirecta. La siguiente, por favor. Nada más para recordar, son 42 trenes, 219 coches en distintos tipos de tren. Tenemos el tren estándar, que ahora son los trenes que estamos entregando. Todos los trenes que van a estar este viernes y a partir de la puesta en servicio van a ser trenes estándar. Son 31 trenes los que se entregan de este tipo, en cuatro y en siete coches. Primero van los de cuatro coches y después los de siete coches. Y después vendrá la entrega de los trenes de larga distancia, que si recordamos, estos son los que tienen los camarotes, baños, regadera y un coche restaurante, y luego también los trenes restaurante, en donde se va a poder cocinar en tiempo real, en un coche cocina industrial que se va a tener, pues los mejores sabores y las mejores experiencias de la gastronomía mexicana. Un poquito a la par, vamos trabajando no solamente con la fabricación y la producción del material rodante, sino con la instalación de todos los sistemas de señalización, el servicio postventa, que ahora que empiezan a circular hay que mantenerlos para que siempre estén bien a la par de terminar las pruebas de los trenes que van llegando y también, por supuesto, los talleres y cocheras. ¿Cómo nos estamos llevando los trenes? Bueno, al momento seguimos llevándolos en las plataformas, estamos recorriendo más de mil novecientos kilómetros para poderlos llevar, ya después vamos a poderlos llevar ahora por vía, ya que se termina de inaugurar el 31 de diciembre el resto de los tramos. Y entonces vamos ahorita a seguir pasando por ocho estados distintos, normalmente lo estamos haciendo en poco menos de siete días, el tren seis salió el lunes y llegó ayer a primera hora. La que sigue, por favor. Y bueno, este es el proceso de entrega que hemos estado siguiendo, desde cómo se hace el embalaje, cómo se van cargando los coches, les recordaba yo la otra vez que tienen que ir muy protegidos, se hace todo el transporte, llega, que es el proceso que tiene ahorita el tren seis, se hace el acoplamiento, que es esto, poner los cuatro coches juntos, conectarlos y poderlos empezar a prender y a circular, se hace toda la preparación, hay que recordar que estamos en los procesos de pruebas estáticas y dinámicas conforme van llegando los trenes, los trenes se empiezan a probar en Sahagún, simplemente se terminan de probar y particularmente en la parte de velocidades, freno y sistemas y con esto ya podemos hacer el inicio de operaciones de cada uno de los trenes. Así que pues listos para este viernes poder empezar el viaje más importante de Alstom en México y muchas gracias por todo, señor. Estamos trabajando en este proyecto integral que por supuesto se hace cargo también, además de pensar en el desarrollo y el bienestar, las oportunidades para la población de toda esta área del sureste y la península de Yucatán, de recuperar la memoria, la riqueza cultural y la profundidad histórica de la gran nación maya mesoamericana, que por supuesto se hace presente en los pueblos y culturas mayas del México contemporáneo. Ciertamente el viernes va a empezar a operar este sistema de transporte que permitirá acercar a muchos mexicanos y extranjeros a ciudades antiguas, a vestigios muy importantes que hablan de la grandeza de esta civilización milenaria. En el caso de los tramos cinco, seis y siete, como saben ustedes, tenemos dos pilares que sustentan el trabajo arqueológico. Uno de ellos es el salvamento que acompaña los trabajos, no sólo en la línea férrea, sino también en las obras complementarias. En los tramos cinco, seis y siete hemos recuperado información valiosa, imagínense ustedes de 39 mil 589 estructuras y elementos de carácter inmueble, albarradas, caminos, cimentaciones, unidades habitacionales, pero también templos y edificios residenciales. Como ustedes observan, la mayor presencia de elementos inmuebles se da en el tramo siete, en donde hicimos un trabajo inmenso, gracias a que el presidente instruyó que nos apoyaran elementos del Ejército y también diversas dependencias públicas que salieron al auxilio de esta tarea monumental. En cuanto a bienes muebles, hemos recuperado 579, gran parte de los cuales se encuentran en procesos de restauración, 243 mil 480 fragmentos de cerámica que aportan información muy valiosa sobre las características, sobre los patrones de asentamiento, sobre los intercambios y los distintos momentos, épocas y estilos que prevalecieron en toda esta gran región. 140 enterramientos humanos, muchos de ellos asociados con ofrendas y mil 735 rasgos naturales asociados con la presencia de recursos humanos, perdón, de grupos humanos. Y como ustedes observan en lo que respecta a estos rasgos naturales, cenotes, cuevas, grutas, inundadas o semi-inundadas, la mayor presencia se registra en el tramo 5 sur, un tramo en donde, lo sabíamos, los suelos son cársticos, hay una gran cantidad de oquedades que han tenido y han planteado la necesidad de ser muy cuidadosos para evitar afectación sobre estos elementos naturales, muchos de los cuales, como lo veremos, tienen, por supuesto, intervenciones humanas. En otra parte, tiene que ver con el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. Como bien se dijo, son 12 los sitios arqueológicos que estamos interveniendo. El primero de ellos es el Meco, en los límites entre el municipio de Cancún y de Isla Mujeres, en donde tenemos una zona pequeña, pero muy hermosa, de cara al mar Caribe. La que sigue es Tulum. Tulum, por supuesto, es una de las zonas arqueológicas más famosas en la península de Yucatán, que ahora se podrá acceder tanto a través del Tren Maya como también a través del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. Ahí llevamos un avance muy grande en la investigación y conservación y muy pronto se entregará la nueva unidad de servicios que nos está ayudando a construirla la Secretaría de la Sedato. Estamos muy agradecidos también con la participación de Sedato en todo lo que respecta a la habilitación del Parque Jaguar. En el Parque Jaguar, la que sigue, precisamente se va a ubicar el Museo de la Costa Oriental. Es un museo que nos va a hablar de todo el desarrollo de los pueblos y culturas mayas en la costa caribe mexicana, un museo muy necesario y que ya tiene avances importantes, ya el guión museográfico prácticamente está concluido. La que sigue es Cobá, una zona que se integra tardíamente al Promesa, pero va avanzando en su desarrollo. La que sigue es Muyil, una zona que va a quedar muy cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. El aeropuerto está precisamente a la altura de donde es la entrada a dicho aeropuerto y en esta zona hemos avanzado ya considerablemente en las tareas de investigación y conservación y vamos avanzando con los senderos interpretativos y la infraestructura. La que sigue es El Ja, una zona de la que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, en donde vamos avanzando con los trabajos. Los trabajos pueden observar ahí la riqueza de la pintura mural que se encuentra en esta zona. Y vinculado a Xaljá estamos también trabajando algunos edificios que están enclavados dentro de la reserva natural de la biosfera de Siancán. Allí no podemos poner infraestructura porque es un área natural, es una reserva protegida, pero estamos asegurándonos de que estas estructuras antiguas estén sólidas y estables. La que sigue es este corredor ecoarqueológico Pahamul II, que tiene mucho que ver con la conservación y también la posibilidad de acceder a algunas de estas grutas, como es la Cueva Manitas, la Cueva Garra de Jaguar, por supuesto la zona arqueológica de Pahamul II y algunos otros elementos arqueológicos y cenotes que se encuentran en esta área. La que sigue es Oxtancá, que se encuentra en el municipio de Chetumal, muy cerca de la ciudad de Chetumal, y que es muy interesante porque también habla de las primeras presencias españolas en la península de Yucatán. La que sigue es Ixcabal, una zona que esperamos poder abrir al público a mediados del año 2024. Era una demanda de muchas comunidades y grupos en el entorno de Ixcabal. Se va a acceder a esta zona a través de la estación Bacalar. Hemos tenido acuerdos muy sólidos con los ejidatarios y vamos avanzando para que por primera vez en el 2024 la zona esté abierta a público. La que sigue es Chacchoven, una zona también muy importante por lo que hace a las presencias mayas en el oriente de la península de Yucatán. Ahí vamos avanzando siempre de la mano con la Secretaría de la Defensa Nacional. La que sigue correspondiente ya al tramo siete, tenemos esta zona o este conjunto de dos zonas que eran la misma antigua ciudad maya de Tzibanché, Quinichiná. Y ahí vamos avanzando igual de la mano con Sedena. La que sigue es la zona de Cojunlich, que se destaca mucho por estos impresionantes mascarones que enmarcan varios de sus templos, varias de sus edificaciones y también vamos avanzando con fuerza. Y finalmente Calakmul, esta gran ciudad, probablemente una de las más grandes ciudades mesoamericanas en su momento, que está siendo sujeta a trabajos de investigación y conservación, la mejora de la infraestructura, la habilitación de los senderos interpretativos y nuevo cedulario, la que sigue vamos a tener un museo de sitio por primera vez en Calakmul, estado de Campeche, ya vamos con avances. Y la que sigue finalmente un centro de atención a visitantes que estará justamente donde antes estaba la zona de recepción de visitantes que manejaba la CONAN, la Comunicación Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ya vamos en un 8 por ciento en el centro de atención a visitantes. Y finalmente, como siempre les presentamos algún hallazgo destacado, trabajando en el cuidado de las obras para habilitar los caminos de servicio del tramo 5 Sur. Recuperamos información y estamos investigando esta gruta que no la teníamos registrada y que nos está hablando de temas muy interesantes, porque es una gruta que tiene evidencias de construcciones de muros de contención, estamos hablando en la antigüedad, que hablan de la configuración de refugios, de recintos al interior de esta cueva que está investigando nuestra compañera arqueóloga Susana Echeverría. Aunada a la construcción de los tramos 5 Norte, 6 y 7, en el tramo 6, que va de Tulum a Chetumal, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, construye en el Parque del Jaguar el Hotel Tulum, el cual está ubicado a una distancia aproximada de un kilómetro de lo que será la estación del tren, ahí en Tulum, y a tres kilómetros de la zona arqueológica y de la zona de playas. El hotel contará con 352 habitaciones, siendo este el hotel más grande de los seis que se construyen en la ruta del tren. Contará con áreas de restaurante, bar, albercas, baños, cafeterías, estacionamiento y las áreas de servicios para el adecuado funcionamiento del mismo. Los turistas que visiten el hotel estarán conectados a través de los senderos que se construyen en el parque y que unirán la estación del tren, la zona arqueológica, el Museo de la Costa Oriental, ya mencionado, la zona de playas y demás atracciones que se construyen en el Parque del Jaguar. Actualmente se trabajan en todos los frentes de trabajo, en la estructura, las bañilerías, las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, entre otras, así como la construcción de los cuartos muestra, que servirán de referencia para la construcción de los mil 136 cuartos de hotel que componen la totalidad de los seis hoteles. La obra presenta un avance del 39.20 por ciento y se han generado más de 565 empleos. También en el tramo 7, que va de Chetumal-Escárcega, en el estado de Campeche, y localizado a una distancia de 10 kilómetros de la zona arqueológica de Calakmul, se construye el Hotel Tren Maya-Calakmul, el cual constará de 144 habitaciones distribuidas en dos torres de dos niveles. Los turistas podrán disfrutar de la visita a la zona arqueológica, el museo de sitio que se construirá en el Centro de Atención a Visitantes, así como practicar senderismo de observación de flor y fauna de la región. Este hotel se construye siguiendo las más estrictas normas ambientales y considerando equipamiento de punta como un sistema de generación eléctrica para el funcionamiento del hotel, el cual será totalmente solar. Así como lo mencionó el general Vallejo, se harán trabajos de mantenimiento de los 61 kilómetros de carretera que une la carretera 186 con la zona arqueológica, que incluye la construcción de 10 kilómetros de camino tipo artesanal que van del hotel a la zona arqueológica. La obra presenta un avance del 52.70 y se han generado 438 empleos en su mayoría de pobladores de comunidades aledañas a la zona arqueológica. Asimismo, y como parte del programa de mitigación ambiental, se tiene programado un plan de reforestación con más de 5 mil árboles endémicos. Por último, ahí en la ciudad de Chetumal también se construye un edificio para la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya, el cual forma parte de la red de instalaciones que operarán el adecuado funcionamiento del tren. Consta del edificio de zona, estacionamiento, almacén y destacamiento de seguridad. Ya casi está terminado, la obra presenta un avance del 85.90 y se han generado 392 empleos. Muchas gracias por habernos acompañado. Les agradezco su like y los invito a que compartan la transmisión y que les sigan de este, para que se siga promoviendo. Estoy muy agradecido con todos ustedes, todos los del Chalo, del Matoche, los de Facebook. Agradezco su asistencia a mi canal y los espero en la siguiente, a la próxima. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, mis grandes y buenos amigos. Bendiciones a todos, que Dios los llene de sabiduría y les dé mucho éxito en todo lo que hagan. Gracias, bye.